Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Kike Rodríguez y en esta ocasión te voy a hablar sobre oraciones impersonales en inglés. Dentro de las impersonales se encuentran lo que son las órdenes, restricciones o prohibiciones, también imperativos, bueno los imperativos son órdenes, o también oraciones que tú puedes encontrar en algún sign, en algún anuncio. Bien, estas oraciones normalmente son muy diferentes a la estructura que tiene el español, por ejemplo, la primera sería no te muevas. ¿Cómo dices en inglés no te muevas? O sea, la palabra te no existe en inglés, hace referencia a la segunda persona que eres tú, pero en inglés se dice simplemente don't move, o sea, el verbo don't, que es do not, más move, el verbo mover. Don't move. ¿Cómo dirías ponte el cinturón? Cinturón de seguridad. Cinturón se dice seatbelt. Ponte, put on, put on your seatbelt. Ahora, ¿cómo podrías decirle a alguien que baje la voz, que hable más despacio? Bueno, aquí se usa el verbo keep, que es algo así como mantener. Sería keep your voice down. Mantén tu voz baja. Es como cuando los alumnos están en clase y el profesor les dice, hey guys, keep your voice down. Mantengan su voz bajita. ¿Sí? No griten, no hablen fuerte. ¿Cómo dirías ponte los zapatos? Si ya sabemos que put on your seatbelt es puente tu cinturón, ¿cómo dirías ponte los zapatos? Se dice put on your shoes. Put on your shoes. Put on your shoes. Recuerda que cuando va ligado, muchas veces la T no es como put on, sino put on. En el inglés británico sí, put on, pero aquí put on. American English, put on your shoes. Put on your jacket. Ponte tu chamarra. Put on your hat. Ponte tu sombrero. Todo eso. Put on your shirt. Ponte tu camisa. Quédate quieto. Así como que no estés, como los niños que le dicen quédate quieto. Esto se dice stay still. Stay still. Cuando vas a la cama temprano, cuando le dices a tus niños que vayan a la cama temprano, No digas nada. Volvemos a don't. Don't say anything. No digas nada. Don't say anything. Ahora tenemos, por ejemplo, baja a la fiesta. ¿Cómo se dice baja a la fiesta? Baja es go down. A la fiesta, to the party. Go down to the party. Otra sería, por ejemplo, mídete estos jeans. Para decir mídete o pruébate sería try. Try on. Try on. Try on these jeans. ¿Sí? O try on these shoes. Mídete o pruébate estos zapatos. Try on these shoes. No juegues con fuego. ¿Cómo se dice no juegues con fuego? Don't play with fire. Así de fácil. Don't play with fire. No rompas las reglas. Don't break the rules. No rompas las reglas. ¿Cómo se dice entrega tu tarea? Si el profesor te va a revisar tu tarea, ¿cómo se dice? Que te diga, hey, tú entrega tu tarea. ¿Cómo lo dices? Turn in your homework. Turn in. Es como, el verbo turn tiene muchas significaciones, tiene muchos significados. Uno de ellos es este, que es entregar tu tarea. Turn in your homework. La otra sería una orden. Por ejemplo, haz tus quehaceres. Do your chores. Do your chores. Lava tus manos. Wash your hands. Peina tu cabello. O cepilla tu cabello. Brush your hair. Brush your hair. Mírame. Hey, look at me. Mírame. Look at me. Otra sería, por ejemplo, no robes. Don't steal. Sé bueno con las personas. Be good to others. Be good to others. Sé bueno con otros. Otra, por ejemplo, a la hora de que estudies inglés, use correct grammar in your essay. Si estás haciendo una redacción en inglés, eso se llama un essay. Use correct grammar in your essay. Usa la gramática correcta en tu ensayo o en tu redacción. Nosotros decimos usa la ortografía correcta, pero en inglés se dice the grammar. Use the correct grammar. O simplemente use correct grammar in your essay. Otra sería, alguna advertencia cuando vas a cruzar la calle. Sería, look in every direction before crossing the street. Look, mira, in every direction, en cada dirección, tanto izquierdo como derecho. O el crossing. Aquí ya es cuando cruzas la calle. When crossing the street. ¿Y cómo se dice ten cuidado con los carros? Bueno, ten cuidado. Puede ser be careful. Pero también hay otra forma que es look out. Look out for cars. For, es muy común después de look out. Look out for cars. O sea, cuídate de los carros. Ten cuidado con los carros. Y ya por último, sería, don't run in the middle of the street. Don't run in the middle of the streets. No corras a media calle. ¿Sí? Esto no en el sentido de que te atravieses, sino en el sentido de que no corras por las calles. No vayas por las calles. ¿Ok? Don't run, fíjate, no corras, don't run in the middle. No se dice at the middle, sino in the middle, en el medio of the streets. Bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Por favor, les encargo un gran like. Que se suscriban al canal si no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.